Para mi hermosa, princesa, reina divina del salario, María Juana ¡Vas a bater carajo! Andas diciendo que te marcharás, quieres volar a otro cielo, Salay No te preocupes si te puedes ir, pero recuerda tu infamia, Salay Tanto dolor que me causa tu amor, tanto cariño desprecias, Salay No enciendas fuego, te puedes quemar, no te equivoques de rumbo, Salay Si te vas con Londrina fugaz, en mi vida también morirás Los que mueren no vuelven jamás, y aunque llores no volverás más Si te vas con Londrina fugaz, en mi vida también morirás Los que mueren no vuelven jamás, y aunque llores no volverás más ¡Rompe el zapato! ¡Rompe el zapato! ¡Rompe el zapato! ¡Ay, ay, ay! Andas diciendo que te marcharás, quieres volar a otro cielo, Salay No te preocupes si te puedes ir, pero recuerda tu infamia, Salay Tanto dolor que me causa tu amor, tanto cariño desprecias, Salay No enciendas fuego, te puedes quemar, no te equivoques de rumbo, Salay Si te vas con Londrina fugaz, en mi vida también morirás Los que mueren no vuelven jamás, y aunque llores no volverás más Si te vas con Londrina fugaz, en mi vida también morirás Los que mueren no vuelven jamás, y aunque llores no volverás más ¡Ese zapatadito! ¡Vaya, Juan! ¡Vaya, Juan! ¡Vaya, Juan! ¡Vaya, Juan! ¡Salardo! ¡Ilúmenele!